El porqué desdobla las nubes al atardecer como busco una nota de la hiela y el hielo de vicisitudes de sentimientos y temores, el porqué mis pasos no juntan una línea la cual me llena tu figura como el fruto del camino, encontrando su destino. No es un juego el decirte que te quiero, no es triviar, voltear a ver el ayer, recordarte miro de nuevo, un universo de sonrisas y sueños, por nuestro no es la magia del olvido sino el resplandor del presente, un tiempo conjugado e inundado, con nuestro amor y corazones la cual no es la magia delante. La cual no es la magia delante. Muchísimas gracias.